Como si el uribismo no le faltaran los reveses, se suma ahora uno desde Europa. Los tribunales internacionales con sede en Holanda piden a Duque dejar de confrontar a Nicaragua. Desde el año 2012, cuando dicha jurisdicción falló a favor de los centroamericanos, no han faltado los actos de provocación por parte de Bogotá. En Managua, insisten que los actos de violación de su soberanía son una muestra clara de las provocaciones de Duque que ya fueron resueltas hace una década en suelo europeo. Si Colombia es uno de los países más cercanos a Washington y Bruselas, pareciera que se les está descarrilando el hijo predilecto. ¿Bogotá atenta contra las leyes de los países que tanto defiende? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El Tribunal de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en La Haya una vez más dictamina que Colombia volvió a vulnerar los derechos de Nicaragua en el Mar Caribe. Esta disputa ya había sido presentada por ambas partes hace una década. Con miras a las elecciones presidenciales de Colombia, el uribismo sufre un duro revés por parte de sus aliados internacionales. La propia Haya ya había resuelto en el 2012 este tipo de litigios sobre los límites marítimos que Managua y Bogotá defienden como suyos. Desde entonces y en más de una ocasión, la ONU ha determinado que Bogotá sigue interfiriendo en aguas de la zona económica exclusiva del país centroamericano. Este acto constituye un acto de violación a la soberanía de un tercero y contradice la imagen de Bogotá de apoyar incondicionalmente a Washington y Bruselas. Y no es menos que el propio bloque atlántico del que tanto se apoya el uribismo quien sale al ataque de Palacio de Nariño. Pareciera entonces que Occidente y sus socios latinoamericanos, una vez más, entran en confrontaciones. Esta vez con Colombia como antagonista. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha dictaminado una vez más que Bogotá ha vuelto a violar la soberanía nicaragüense al permitir la pesca en las aguas del Mar Caribe de Nicaragua. A la polémica se suma además que Bogotá está interfiriendo con las actividades de investigación científica de los barcos nicaragüenses. Por lo que cualquier embarcación con bandera de este país está siendo hostigada por las fuerzas colombianas. El territorio en disputa alcanza los 75.000 kilómetros cuadrados, la misma superficie que tienen países como Panamá o la República Checa. El problema es que dicho territorio fue otorgado a la soberanía centroamericana con Daniel Ortega a la cabeza. Habrá que esperar a ver las reacciones de Duque, que nunca faltan en favor de justificar cualquier acción desmedida. Se espera además una visita a cualquier país que, aunque quiera o no, deba escuchar las versiones del uribismo. Occidente ha decidido que Bogotá debe cesar inmediatamente su conducta hostil contra Managua. Próximamente habrá otra gira presidencial, como la vez que Duque le exigió explicaciones a Biden de la visita de sus funcionarios a Caracas. Las islas en disputa entre ambos países están ubicadas a casi 500 millas de la costa noroeste colombiana y a casi 150 millas de la costa nicaragüense, con Panamá y Costa Rica en medio. Ambos tienen tiempo reclamando la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia. Nicaragua esta vez alega que Bogotá violó el derecho internacional por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre del 2012 de la Corte Internacional de Justicia, según la vocería de Managua. Desde esta fecha en adelante, han sido los continuos desconocimientos por parte de la Armada Colombiana en el Caribe, siguiendo la orden del Palacio de Nariño, que decretó una zona continua e integral en el archipiélago en disputa. De esta manera, han hecho caso omiso al dictamen de la Haya. La Cancillería Colombiana expresa lo siguiente. Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales, así como la adjudicación de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. Sin embargo, ha sido Colombia quien en reiteradas ocasiones ha buscado asesoría judicial y económica de carácter internacional para afrontar sus problemas internos, muchas veces dejando al margen el apoyo que le pueden brindar sus vecinos. Esta vez, cuando uno de sus grandes aliados ha salido en defensa de alguien más, el malestar en Bogotá es más que evidente. En más de una ocasión, Bogotá ha preferido buscar ayuda de la Unión Europea y la Alianza Atlántica en vez de recurrir al MERCOSUR, la UNASUR o la propia OEA. Cabe recordar que la zona marítima en disputa entre Colombia y Nicaragua es rica y extensa para la pesca, así como para la explotación de petróleo y otros hidrocarburos, elementos claves por los sucesos que se viven en Europa del Este. Con el crecimiento imparable de China y sus fuertes vínculos con Daniel Ortega, es muy probable que su país sea uno de los grandes beneficiados de la coyuntura actual que se vive en el mundo. La popularidad de este presidente aumenta como lo hace su territorio. Desde hace casi un siglo, ambos países en disputa firmaron acuerdos que garantizaran la delimitación entre ambos. Sin embargo, ha sido Colombia quien en reiteradas ocasiones ha recurrido a máximas instancias recibiendo los mismos reveses uno tras otro. La soberanía nicaragüense pareciera estar jugando un papel determinante para que los países más alejados de Washington y Bruselas se animen a dirimir sus conflictos territoriales. La diplomacia de Managua ha sido clave en todo este asunto. Felicitaciones a ella. Si Colombia constantemente busca ayuda externa, pero en Latinoamérica siempre se muestra renuente a apoyar a gobiernos progresistas, especialmente en lo que va del siglo, no es de esperarse tal revés. Los aliados de Colombia siempre están lejos del Atlántico y no cerca. Con un vecino así, son los propios colombianos los que pueden hacer poco o nada. La región en disputa es tan valiosa para ambos países que han debido recurrir a Holanda y ha sido ésta quien, una vez más, ha dado la razón a Nicaragua. Un cambio de estrategia es más que necesario en Bogotá, especialmente con la sustitución de los dirigentes actuales. Con la cercanía de las elecciones presidenciales y Gustavo Petro a la cabeza de la mayoría de las encuestas, este revés territorial constituye un nuevo parteaguas. El electorado colombiano tiene ante sus ojos la muestra de la falta de gerencia del uribismo. En temas tan sensibles para la opinión pública como lo son las disputas territoriales. El viento luce más que favorable para el país centroamericano. Tras una disputa legal de años que inició en el 2007, la Corte Internacional de Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en ese entonces no definió cuál era la frontera marítima entre ambos países. Hoy falla a favor de Nicaragua. Sin diplomacia será muy difícil encontrar un acuerdo entre ambas partes. Por ahora, la nicaragüense ha dejado sus buenos frutos. Los colombianos tienen la solución en sus manos cuando por primera vez en su historia democrática elijan a un presidente progresista. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.